Bueno, la solidaridad sigue creciendo aquí en este punto del sur del departamento del Cauca, la vereda Portachuelo, donde ocurrió la tragedia, es el municipio de Rosas, que es la puerta de entrada al macizo colombiano, un lugar muy bonito, y aquí estoy con miembros de la comunidad indígena Llanaconas, estoy con David Burbano. Ustedes han venido acá también a ayudar en esto, porque hay mucha gente que pertenecía a su comunidad, ¿no? Bueno, sí, pues nosotros apenas escuchamos lo sucedido, pues hubieron los mismos comuneros quienes vinieron a acompañar y a dar información de que había personas debajo de este alub, en el cual ya se informó a todas las comunidades, estamos haciendo el acompañamiento de todas las comunidades de la IPS Runa Llanacuna, pueblo Llanacuna, haciendo el acompañamiento, brindando ese apoyo a esta familia, a esta gente que lo necesita, nos damos a conocer que aquí es donde tenemos que estar más presentes, acompañando a toda esta gente, tenemos el conocimiento de que son 17 comuneros que pertenecen a nuestra comunidad indígena, los cuales nos ha conmovido como pueblo, como municipio de Rosas, Cauca y, cómo no, a nivel del país y a nivel internacional. Entonces, lo que les pedimos a las comunidades, a la demás gente, es el apoyo, que nos sigan brindando el acompañamiento, necesitamos víveres, necesitamos agua, necesitamos el apoyo psicológico para estas familias que actualmente lo necesitan en verdad. Igualmente, pues, las personas que han aportado, agradecerles ese espacio y a las personas que encuentran en la vida, que por favor, tener mucha paciencia, que esto no es de hoy a mañana que se va a subsanar un dolor de la familia. Entonces, aquí estamos haciendo el acompañamiento. Muy bien, muy bien, muy bien. También han llegado acá al lugar a respaldar esta labor de búsqueda de los habitantes de la vereda Portachuelo que perdieron la vida en esta tragedia. Y precisamente vamos a contarles cómo los organismos de socorro, los voluntarios, toda la gente que está participando aquí de ese trabajo. Aquí en el Colegio Santa Teresita de Rosas continúa en medio de cánticos y oraciones. Este es el pelio colectivo de las 14 víctimas, como usted dice. El profesor Leonardo Gómez tiene un mensaje para las víctimas. Cinco estudiantes que murieron. La Institución Educativa Santa Teresita de Rosas, Cauca, quiere enviarle especialmente a los padres, a la familia de los cinco estudiantes y seis exalumnos un saludo de condolencias, de sentido pésame. Estamos supremamente tristes, todos Rosas está conmocionado por esta situación que se ha presentado. Estamos aquí en las instalaciones del colegio y estamos prestos a seguirles colaborando en todo lo que sea necesario. Muy bien, profesor. Le cuento que estuvimos con voluntarios de la Defensa Civil recorriendo el terreno donde se presentó esta tragedia. Ellos monitorean constantemente para evitar que allí se presente otro hecho como este. José Hider Sánchez de la Defensa Civil es uno de los voluntarios que ha recorrido una y otra vez esta zona. El rescatista tiene una radiografía del estado de esta falda ubicada en el Cerro de Broncaso. Eso de arriba hay parte que está grietada de orilla a orilla de las quebradas. Y eso hay un reporte, así desde el año pasado se hizo un reporte a la Oficina de Gestión del Riesgo Nacional y Departamental. Asegura que geólogos visitaron esta zona hace un año y se llevaron un completo estudio sobre la topografía del terreno. Esto ya estaba previsto y la gente no hizo nada, por lo menos tanto el departamento como la misma nación. O sea que ellos esperan que las cosas pasen para poder actuar. Dice que cinco viviendas que quedaron en alto riesgo en la parte superior del deslizamiento de tierra tienen que ser evacuadas. Que ya se manejó con la unidad de gestión del riesgo para poder evacuarlos a ellos. Ya en el sector de la parte de arriba ya no quedan familias en ese sector. Especialistas en este tipo de topografía continúan monitoreando el terreno. Pues aquí como ustedes pueden observar continúan los saludos de condolencia, continúan llegando las familias de estas víctimas mortales. Entre tanto en el cementerio central se adelanta una jornada relámpago pudiéramos decirle para alistar todo lo que será las bóvedas donde reposarán estos cuerpos. Esto debido a que el cementerio, nos lo ha dicho el cura párroco, no cuenta con el espacio suficiente para tantas personas. Estaremos muy pendientes entonces. Continúe usted Eduardo allá en la vereda Portachuelo del municipio de Rosas.